Desde su creación en 1987, el concepto de desarrollo sostenible ha ido evolucionando. Durante años hemos hablado de responsabilidad social, de responsabilidad social corporativa y más recientemente hablamos de sostenibilidad. Entendiendo además esa sostenibilidad como un elemento fundamental para organismos internacionales, para gobiernos, para empresas y para la sociedad en general. Desde Naciones Unidas se ha diseñado una nueva hoja de ruta, la Agenda 2030, dentro de la cual han quedado integrados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen un conjunto de metas comunes, donde se pone de manifiesto la necesidad de tener un enfoque transversal e integrado de la sostenibilidad, apoyada sobre tres pilares fundamentales, la gobernanza, la parte ambiental y la parte social. Para las empresas empieza a ser una necesidad contar con visión transversal e integradora de la sostenibilidad con estos tres pilares fundamentales. Las empresas que ponen en marcha sus estrategias de sostenibilidad demandan perfiles preparados con conocimientos y competencias necesarias. Es con este máster con el que puedes participar liderando tanto la estrategia como director o responsable de sostenibilidad o participar en los equipos que ponen en marcha y desarrollan esta estrategia y se encargan de aplicar los criterios SG, que son los que materializan las estrategias de sostenibilidad de las empresas. La metodología de este máster es muy práctica y adaptada a las necesidades de los puestos de trabajo. Este carácter principalmente práctico se materializa con un contenido diseñado e impartido por profesionales en activo, como pueden ser auditores y consultores que están en su día a día en contacto con las empresas. También participan numerosas empresas colaboradoras que aportan su experiencia y completan la visión que aportan los docentes. También hay una parte de trabajo personal y grupal realizado por módulos y un proyecto final que es el que recoge todo el aprendizaje que sea adquirido durante el desarrollo del máster.